Muy buenas a todos chicos y a todos como estáis, porque si podéis sentirme, vamos a comentar adelante el capítulo número 8 de Yatokomechan, 4season, en fin. Nada, resumir el capítulo anterior, bastante, como siempre, es que yo siempre digo esto, no es cojona, o sea, no, no es cojona. Siempre va a escojonar, nunca va a parar de escojonar, es lo que quería decir, me he trabado. En fin, nada, básicamente la presidenta les dice una estrategia al club de fotografía para que no desaparezca y para que se mantenga aún. Pero bueno, empiezan a hablar de cosas, de torrandons y tal, de, no sé. Fue un capítulo bastante rayante, la verdad, que te diga. Fue bastante... Es que cada capítulo es una rayada, o sea, de repente tienen un poquito de lógica de esto y de repente, pa, y tú dices, ¿qué? ¿Qué ha pasado? Pero bueno, están hablando de las frutas y tal, las frutas, creo que ya no me acuerdo de la misma o de tal, bueno, un montón de cosas. Lo de monumentos, no. O sea, ¿qué quieres que te diga? Fue bastante escojonante, la verdad, capítulo. Pero he empezado hablando de este y se desvían del tema totalmente, no sé por qué, pero se desvían del festival cultural, o sea, yo no sé por qué. O sea, empiezan a hablar de tal, para salvarse, y de repente a lo mejor le dicen que aquí se hace una forma, después la presidenta ya no dice, ve aquí a otra forma, no sé por qué, y tal, en fin. Después dice, normal que es un Tokyota, ahí las cosas son normales y tal. Pobre Jin, pero bueno. ¿Qué quieres que te diga? Bastante escojonante, capítulo, la verdad. Pero bueno, al final, lo que tenían que hacer, no lo han hecho, otra vez. Capítulo número 8. Hacer pan para reunión atlética. Finalmente ha comenzado el Tacking Festival, que era el destino del Club de Fotografía. ¿Qué será el destino del Club de Fotografía? Un club de fotografía que trabaja seriamente para aumentar el valor del Club de Fotografía. Los miembros de la organización de un estudio antil también están sorprendidos por la apariencia. Sin embargo, Ran Serumama visita el Club de Fotografía y visita directamente el Club de Fotografía. ¿Cómo es el destino del Club de Fotos? ¿Cómo será el destino del Club de Fotos? Bueno, para empezar, vemos aquí... Gua, balón grande, ¿vale? ¿Me dejas? Gracias. Vale. Para empezar, no sé qué, ya tomarlo con el pescadito. Con la carne. Parece ser carne, no sé qué es. Pero parece carne, pero se hace agua a boca a Yotobame. Está con esto para competir. Después una galletita así, un helado para... Yana... Yana... Yana caicho. La presidenta de Ayana. Qué linda, ¿ves? Esta es otra linda. Luego vemos aquí a Arín con... Promocionando, como siempre, estos dos subnormales. Promocionando al final del capítulo la comida a cada lado. Me encanta, la verdad. Me encantan los dos. Me parece descojonante. Es que todos son descojonantes. Aquí no hay ningún personaje que digas... ¡Bäh! Qué caquita. No me ha hecho reír. Todos te hacen reír aquí. Todos. Sin diferencia alguna. Le vamos aquí a la... ¿A la Kana? ¿Kana? Sí, Kana creo que era. Kania creo que era. No me acuerdo ahora mismo. Bueno, en caso, una de las delegadas del consejo estudiantil también preparada para la batalla de atletismo y tal. La están rapeando, por así decirlo. Y luego vemos una misteriosa señora tapada con una sombrilla. Y yo digo que es la vampiresa. ¿Qué? Yana sensei. Creo que es Kiana sensei. Creo, ¿eh? La... La... La sensei de la fotografía creo que es ella, ¿eh? Creo, ¿eh? Pero no sé. Puede ser, ¿eh? Puede ser la vampiresa. Pero no lo sé. No os garantizo nada. Veremos qué pasa en el capítulo número... Ya... 8 de Takomechan. Así que nada más. Yo aquí lo dejo y a ver quién está el sábado de más de cojones. Vale. Hasta la próxima. Hasta la próxima.